Acabo de mejorar mi poderoso señor de los cielos, así que ahorita mismo nos vamos a disponer a gozar, a repartir bala ya, traernos unas cuantas victorias con el gran poder de mi, Alcoi. Go, 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 el Ekerge. Unos minutos más tarde. Ok, venga, vamos a dirigir el ataque, vamos a explorar la zona donde vamos a atacar, venga, cuatro halcones, cuatro Hawks, van con Aurito. Ok, Typhoon, venga, mi Hawks, está full. Pero qué carajo. Bien, pues para que no te quedes con esta cara, brother, chécate esto. Aquí traemos tu sección preferida, guía para que no te violen, parte cuatro. Hola, qué tal, brothers, bienvenidos, soy Demon Mexica, y aquí estamos en su sección favorita, la guía para que no te violen, parte cuatro. En esta parte nos vamos a enfocar en el uso de las aeronaves, especialmente el halcón. Bueno, pues mira, para que no te pase lo que a mí en la intro, tú tienes que manejar los halcones para hacer un ataque. ¿Te das cuenta? Esa manita roja que tenemos en la opción de abajo, esa manita roja significa detente. Es una orden que se le da al halcón para que automáticamente regrese a la base. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa a continuación es que nosotros al presionar esa manita, estamos dando la orden de regresar. Y de esta manera nos estamos ahorrando bastante tiempo y gasolina para que el halcón pueda atacar varias veces. ¿Lo ves aquí en el video? Es genial, brother, porque de esta manera te permite atacar, aprovechar más el combustible y claro, más aún tu aumento. Vale, para que puedas hacer varios ataques, ¿te das cuenta aquí cuántos Zeus ya me maté? Es genial aprovechar el buen manejo de las tropas, así que date cuenta cómo se debe de manejar, brother. Esto pues es algo que muchos jugadores ya lo saben, créanme. En especial los vietnamitas y los chinos. Es un poquito complicado al principio, créanme, brothers, a mí me costó. Pero si te empeñas y lo practicas, créemelo que te lo garantizo, hermano. Te lo garantizo que lo vas a poder manejar muchísimo, muchísimo mejor que en este video. Date cuenta de que aquí, por ejemplo, automáticamente en cuanto se me acaba el combustible de mi halcón, rápidamente utilizo mi aumento de mantenimiento de aviación, lo que va a ocasionar que se regenere más rápido el combustible. De esta manera vamos a realizar la segunda prueba de ataque, venga. Nuevamente volvemos a meter ataque de oro. Y nos preparamos, venga que aquí viene a la una, a las dos y a las tres. Venga, ahí está el primer tiro, regresamos y continuamos. Segundo tiro, regresamos y continuamos. Venga, venga. Se usa la una, se usa las dos, se usa las tres. Muerto. El que sigue, el que sigue. Venga, venga. Venga. Uno más. Ahí si se dan cuenta, el halcón, a la hora de que pasa, automáticamente tira metrallazo a las unidades cercanas. Entonces lo que puedes hacer es intercambiar los objetivos y a las unidades cercanas les va a pasar a dar un leve golpe. Esto te va a facilitar para que puedas dañar varios objetivos a la vez, brother. Hey, tranquilo viejo, mi brother confe. También para ti tengo un leve tip que te va a ayudar muchísimo. Mira aquí los vertex. Los vertex son lo máximo en el manejo aéreo, eh. Créeme que se manejan de una manera espectacular. Mira aquí, checa esto. Mira cuánto daño le vamos a hacer a este brother. Este video que estás viendo a continuación es video de un combato en vivo. Te invito a que lo cheques en mi canal. Pero realmente es que, retomando el tema, es que los vertex tienen un manejo increíble. Increíble, increíble. A mí me encantan, eh. Pero date cuenta aquí que estos vertex que estoy usando no están a full. Y mira que se mueven genial, brother. Es fantástico, hermano. ¿Te preguntas dónde y cómo usarlos? Bien, brother, aquí te diré. Primer mapa donde no debes usar aéreo, costas gemelas. Este mapa te recomiendo mejor ir mar. Segundo mapa, el paso, es el del intro. En este mapa te recomiendo mejor utilizar mamut y jaguar. Tercer mapa, el estrecho maldito. Es un mapa de full batalla naval, brother, venga. Cuarto mapa, las alturas estratégicas. En este mapa te recomiendo usar jaguar, mamut y dragonfly. Solamente. Ok, brother, pues venga. Imagínate este escenario. Imagínate que estás jugando un PvP, te tocó un mapa pequeño y decidiste sacar aéreo. Estás en cuarto nivel 3. Ya tienes tus hacks o vertex, lo que tú quieras. Pero ves a tu enemigo. Él se está preparando con defensas. Tú en este momento dices, bueno, pues yo estoy bien. Me estoy desarrollando. Ya tengo mis halcones. Venga, ¿qué puede salir mal? ¿Vale? ¿Qué puede salir mal? Es la pregunta. Pues bien, ahora mismo te voy a decir qué es lo que puede salir mal, brother. A ver, checa esto. Es más, vamos a hacer esta dinámica. Ustedes, ustedes aquí en los comentarios me van a poner qué errores se cometieron. Ojo, este es un training. Este es un training para hacer este video. Así que no tomen en cuenta el suministro de arriba. ¿Ok? Solamente digan qué errores se cometieron. ¿Vale? Les voy a dar un momentito para que vayan poniendo sus comentarios. Y ya ahorita yo voy a decir cuál es la situación más importante aquí. Por cierto, brothers. Un buen saludito para toda la bandita que me acompañó ayer en el directo de Facebook. Por ahí jugando en liga legendaria. Muchas gracias a mi carnalito Richard. A mi buen amigo Alex. El buen Fénix. Claro que sí. Por ahí llegó mi buen amigo Williams también. Muchas gracias por haber estado ahí. Y venga, vamos a continuar con esto. Brother, ¿sabes cuál fue el error más importante? El error más importante fue que te pusiste, en este caso, yo me puse aquí a sacar Hawks en un mapa en el que no debes sacar Hawks. Es decir, en mapas pequeños como este, no te conviene para nada ir aire. Te conviene ir tierra. Siempre, seas confederación o seas resistencia. Siempre, en mapa pequeño, ve full tierra, hermano. Te va a ayudar muchísimo. Porque hará que te desarrolles más rápido. Que te prepares más rápido. Y si aún así, tu rival decide irse él por aire, tú te lo vas a terminar comiendo, brother. Porque para ese momento, tú vas a estar más que preparado. Entonces, recuerda, brother, este consejo te doy porque tu amigo el fucking Demon soy. En mapa chico, nunca vayas aire. Nunca. Siempre full tierra, hermano. Full tierra. Y créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Mira aquí. Tenemos otro error. ¿Me lo pueden decir en los comentarios, banda? Venga, recuerden que aquí todo lo que se pueda aprovechar, se usa. ¿Vale? Vamos a dar ese momento. Recuerden que mapa chico, nunca se juega con aire. Siempre full tierra. El aire solamente lo debes de ocupar en los mapas grandes, brothers. ¿Vale? Y sí, efectivamente, el error de ahí fue que tienes tropas haciéndose en el edificio y no la cancelas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando te destruyen el edificio, pierdes esas tropas, brother. Así que hay que tener cuidado con eso. Recuérdalo. Esto es Elite Mexicas. Ya te la sabes, hermano. Para que no te quedes con esta cara, hay que meterle práctica. Y bueno, déjame en los comentarios qué video quieres a continuación. Un especial y fuerte saludo para mi carnalito 007 The Ultimate Resistance y mi carnalito Milo de Batos Locos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, bros.